Estamos hablando de nueva tecnología que se aplica desde el CUDAIO para aquellos pacientes que están a la espera de un trasplante. Es un tema bastante técnico, pero muy relevante. Así que convocamos a Gretel Naidich, que es la encargada del laboratorio, para que nos explique de qué se trata este avance. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por estos minutos. Bueno, es así, ¿no? Una tecnología importante que se suma. Exactamente. Es una tecnología que se suma para poder, en términos lo más prácticos posibles, darle ventaja o hacer determinaciones que favorezcan el éxito de los trasplantes para los pacientes que lo necesitan, renales en este caso, de la provincia de Santa Fe y de toda la región. Bien. Esto se está sumando ahora. Hasta el momento no se contaba con este tipo de herramienta, digamos. Sí. En realidad es un aparato que nosotros ya teníamos. Lo que pasa es que es una técnica que es operador dependiente, que necesita hacerse varias determinaciones, puesta a punto. Y además capacitar a todo el personal, porque estos estudios que ponemos en marcha ahora, que nos autorizó el INCUCAI, gracias a todo este trabajo de validación y de capacitación, a informar. Bueno, requiere, obviamente, que todo este... Nosotros lo hacemos para los procesos de donación con donante cadavérico. Los tenemos en el laboratorio inmunogenética para toda la provincia de Santa Fe una guardia, las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, todas las personas, los profesionales que forman parte de esta guardia, debían estar capacitados y listos para realizarla cuando hiciera falma. Así que ya teníamos el aparato. Hizo un... La Bíblica Soledad Martínez hizo un... Todo un proyecto que fue siendo seguido y validado por el INCUCAI, muy serio, con asesoría de calidad, para, bueno, poder informarlo y realmente hacerlo con la seriedad y la calidad que se necesita en estos casos, obviamente. Con este equipamiento, ¿se reducen los riesgos de que el paciente, como se dice vulgarmente, rechace el órgano, digamos? ¿Es así? ¿Se garantiza la compatibilidad? Exactamente. Somos, obviamente, que la biología es muy compleja y hay un montón de cosas que no podemos determinar, pero sí, en este caso, nosotros podemos ver la compatibilidad genética entre donante y receptor y buscamos, digamos, en estos procesos entre una prueba que se hace específicamente donante-receptor con los posibles receptores en ese proceso de donación. Primero se buscan aquellos que sean genéticamente más parecidos al donante, por eso se hacen pruebas en el laboratorio. Bien. Para que, bueno, como vos bien decís, este trasplante sea exitoso. Y después tratamos de ver que no exijan estos anticuerpos, que el sistema inmune del receptor no esté preparado para rechazar el órgano y esto, de alguna manera, dentro de todo lo que se puede estudiar, garantiza lo más posible el éxito del trasplante. Es un bien tan escaso, tanta gente necesita, mucha más de los órganos de los que lamentablemente disponemos, así que nosotros trabajamos, no solo desde el laboratorio, sino desde toda la institución para que este órgano sea implantado y esté duro y lo más posible en su receptor. Y esto imagino que se hace a contrarreloj, digamos, porque el tiempo es un bien preciado cuando aparece el donante, se hace una ablación y aparece quien va a recibirlo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso la implementación, la posibilidad de hacer este estudio en el laboratorio acelera los tiempos y nos permite todavía dar una respuesta más rápida. Como vos bien decís, trabajamos contrarreloj, hacemos desde el laboratorio toda una parte de estudios previos, cotidianos para la gente que necesita ingresar en esta espera y después durante el proceso de donación corremos y tipificamos al donante y hacemos estas pruebas específicas, donante-receptor. Las hacemos por una técnica para un grupo de pacientes y para otro grupo de pacientes que por sus características biológicas necesitamos hacer con mayor sensibilidad, usamos esta técnica y corremos, sí. Tratamos de que los tiempos sean lo más cortos posible porque obviamente esto influye en el resultado del trasplante. Claro. Decías que por ahora es solamente para trasplantes renales. Sí, en realidad por la cuestión de tiempos, nosotros y de las características biológicas de cada órgano, nosotros hacemos este estudio, se hace de esta manera, no es que lo hacemos nosotros en la provincia, sino se hace en todo el país de esta manera, para trasplantes renales o multiviscerales que incluyan el riñón, reno páncreas, hepatorrenales, para otros órganos no se hace porque los tiempos no dan, son órganos que resisten muchísima menor isquemia y hay algunos órganos en los que no son tan relevantes biológicamente la presencia de estos anticuerpos. Sí se hace después del trasplante de este estudio para ver cuál es la terapéutica, digamos, pero tiene que ver con varios factores. Nosotros lo hacemos para trasplantes renales. Y hay porcentajes estadísticos de en cuántos casos se da la compatibilidad, digamos, del órgano y el paciente, más allá de este análisis previo, esta búsqueda de ciertas similitudes genéticas que contabas, pero digo, en general, ¿son altas las posibilidades de que exista esta compatibilidad? Mira, la compatibilidad entre dorante y receptor cambia cada vez. Por eso, cada lista de distribución, cada vez, cada paciente que necesita un trasplante renal aparece en un lugar distinto de la lista. No es que un paciente está número, no sé, 39 y tienen que trasplantar los 38 que están sobre él en la lista para que lo reciba, sino que cada vez va a ser distinta su función. A lo mejor hoy está 39 y en el próximo proceso de donación está primero porque influye muchísimo esta compatibilidad donante-receptor y su posición cambia. Estadísticamente es difícil saberlo porque depende de las características genéticas del donante. Nosotros no las sabemos de antemano. Sí sabemos que este grupo de pacientes que nosotros llamamos hipersensibilizados para los que utilizamos esta tecnología que estamos poniendo en marcha en el laboratorio, que ya está en marcha, de hecho, sí sabemos que tienen, por esta característica biológica, la necesidad de buscar con mayor sensibilidad estos anticuerpos porque pueden, digamos, tienen más posibilidades si no los encontramos de que se produzca el rechazo. Pero no sabemos de antemano cuál es la probabilidad porque sí hay algunos estudios que la predicen y que nos permiten aplicar distintas decisiones, pero lo tenemos que probar específicamente entre ese donante y los posibles receptores. Cada vez cambia. Bien, está claro. Con este equipamiento que sumaron, se puede decir que el laboratorio de inmunogenética de Codayo está en óptimas condiciones en cuanto a equipamiento, siempre se puede tener algo más. ¿Cómo lo evalúan eso? Sí, nosotros, gracias al esfuerzo de la institución, del INCUCA y de la gente que trabaja en el laboratorio, que es un equipo realmente con mucho compromiso, vamos incorporando la tecnología a lo último que se requiere para estar al día con lo necesario, lo máximo posible que se hace durante los procesos de donación y en las determinaciones cotidianas. Nosotros hablábamos con todo esto que, como fue un esfuerzo tan grande, realmente fue muy bueno para nosotros poder ponerlo en marcha y hablábamos de cómo en poco tiempo cambió mucho la tecnología que se utiliza para hacer estas determinaciones. Y la vamos incorporando y nos vamos capacitando, así que podemos decir que en este momento el laboratorio de inmunogenética está utilizando las técnicas que están disponibles, las mejores técnicas que están disponibles para hacer las determinaciones para los donantes y los receptores y realmente cumplir este objetivo de que sean exitosos los trasplantes. Obviamente siempre se va incorporando, es un área tanto desde el laboratorio como en el resto de los equipos que están implicados en el trasplante. Hay mucha investigación, se va progresando muchísimo también en la medicación inmunosupresora, en la calidad de los líquidos de preservación de los órganos, no sé, hay muchísimas áreas que uno por ahí desconoce que intervienen estos procesos y seguramente vamos a ir incorporando a medida que pasa el tiempo y están disponibles las distintas técnicas, tecnología. Además, no solo es del aparato, sino la capacitación de todo el personal y estar a la altura de la calidad que tiene que tener este tipo de laboratorio. Pero bueno, en este momento con la cistometría de flujo estamos perfectos con lo que se aplica a nivel de todo el país, ¿no? Bien. Como siempre cuando hablamos de donación de órganos, siempre es importante dejar el mensaje de lo relevante que es. Y por suerte venimos viendo y vienen compartiendo desde el Cudadio estadísticas que venimos con cifras bastante altas en la provincia, en cuanto a donación, en cuanto a ablaciones. Así que, bueno, vale reforzar el mensaje, digo, pero hay un cambio interesante en los últimos años. Sí, sí, totalmente. Bueno, estamos en realidad con un esfuerzo grande, pospandemia, porque cuesta. Los números son muy buenos, pero siempre, siempre es insuficiente, ¿no? La cantidad de personas que necesitan un trasplante y que van ingresando cotidianamente a la lista de espera supera ampliamente la cantidad de órganos que se disponen. Entonces, es muy importante, es muy importante dejar el mensaje, que se hable del tema, que la gente conozca de qué se trata. Esto, ¿no? Difundir, por eso es tan importante para nosotros y nos sentimos tan agradecidos cada vez que nos convocan a dar una entrevista o a contar lo que hacemos, porque arroja luz en un tema del que no todos hablan, no lo tienen presente y es muy importante. Bien, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por interesarte. Y felicitaciones por el trabajo que realizan permanentemente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gretel Naidich, integrante del laboratorio de Cudayo, el laboratorio de inmunogenética, contándonos de este nuevo equipamiento, de esta nueva tecnología que se suma y que realmente permite...